Ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí Estoy aquí ya también ya, eh Eh, pero que yo no, ¿por qué yo no tengo hijo? Estoy en tu ola, que guapo, que yo estoy al otro lado ¿Dónde estás? Atrás, atrás al otro lado, yo no tengo niño Es que normal, es que yo soy un bebidor fallador O sea, el hijo es mío Claro, el hijo es tuyo, Rubén ¿Cómo sabe? Este juego, ¿no le da al futuro este juego? Y se parece a mí Este juego le da... Yo soy soltero, loco, soltero de oro Viajando a Ibiza Estoy viajando a República Dominicana, loco A la isla Mare y Seca ¡No, Rubén! ¡No, Chori! ¡Rubén, el hijo, que te va a salir volando! ¡Ocho, guapo! Tú no eres el pro... Es que, ¿por qué no entiendo eso, tío? ¿Por qué estoy al otro lado? ¡Eh, que yo estoy sentado, a mí no ha pasado nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Timmy! ¡Tengo que se llevará a tu hijo, Rubén! ¡Un pedófilo se lo lleva! ¡Oye, que es un pedófilo! ¡Rubén, Rubén, que te lo van a poner mirando para cuenca! ¡Rubén, yo te miré en el suelo, tío! ¡Ah, ya agarraba el suelo, tú! ¿Estás bien, Rubén? ¡No, tío, todavía no me he despertado! ¿Dónde estás? ¡Míralo, míralo, Rubén! ¡Míralo, Rubén, en el suelo tirado, tú! ¡Míralo! ¡Que te piso la cabeza, eh! ¡Pero, Rubén, aquí tienes pelo! ¿Dónde estás? ¡A ti, atrás tuya! ¡Me lo ves! ¡Gírate! ¡A la vuelta! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Este soy yo! ¡Tengo pelo! ¡Parece Pablo Escobar! ¡Jeje! ¿Por qué parezco Pablo Escobar? ¡Espera, espera! ¡Que tengo mucha sensibilidad, ¿no? ¡Uf, espérate, que aquí hay cosas! ¡Uf! ¡Comida! Bueno, un momentito, eh, que voy a poner sensibilidad Porque estoy viendo jugabilidad ¿Dónde queda, tío? ¿Controles? ¿Sensibilidad? ¿15? Yo la tengo bien, creo ¡Oh, mira! ¡Aquí hay cosas! ¡Es que tengo mucha sensibilidad, ¿no? ¿Has cogido la hacha? ¡Esta hacha de cogerla! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no vuelve a pasar! ¡Se está reventando! Tome menos las gafas, tío ¿De qué marca son? ¿Tengo gafas? ¡Ya estoy! ¿Son buena marca o qué? A ver, mírala ahora con eso Mirame las gafas A ver, déjame la sensibilidad yo también Espérate A ver, aquí hay comida, ¿no? ¡Cógelo todo, eh! Sobre todo no te olvides nada Que luego se pasa hambre en esta isla, eh Que me han comentado ¡Hostia, Robert! ¿Tú no te habrás ido a Turquía a ponerte un implante de pelo? ¡Mira el tío! ¡Qué pedazo de pelo tiene! ¡No sé ya que está basado en la vida real! ¿Has visto? A ver, Rubén Te voy a enseñar un truco de este juego, ¿vale? Un trucazo ¡Eso es un trucazo! ¡Pero sube! ¿Dónde vas? ¡Va, sube, sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Por aquí, por el lado! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Salta, salta, salta! ¡Hay que subir, eh! ¡Puede subir! ¡Puede subir! ¡Puede subir! ¡Puede subir! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! ¡Hazte caso, Rubén! ¡Pero salta más tarde! ¿Por qué salta tan pronto? ¡Hazte caso! ¡Hazte caso! ¡Yo he subido por ahí! Voy haciendo faena, ¿vale? No me tengas en cuenta lo que estoy haciendo ahora Porque acabamos de llegar a la isla y a ver si supone que estoy bien de la mente Pero... ¡Hazte caso! Tú intenta subir, ¿vale? Tú intenta subir Ahora, ahora, ya está ¡No subo, tú! ¡Que puedes subir, Rubén! ¡Que yo he subido! ¡Un montón de veces! ¡Que no subo, mira! ¡Que sí puedes subir, Rubén! Por ahí ¡Coge, coge carrilla! ¡Ten cuidado con el cielo! ¡Pero Rubén, mira lo del tío! ¿Qué me estás contando? ¡Que puedes subir! ¡No se van corriendo! Quédate ahí al lado del avión ¡Aquí! ¡Salta! Mira ¡Ahora dale a la E ahí! ¡Dale a la E! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay, pero que se te va a escapar! ¡Flipado que te quieres rambo! ¡Tienes cuidado, no te pierdas! ¡Abre maletas y comidas y un poco de todo! Modelito Primavera-Verin, loco ...lleva a Rubén Es que tu no te ves pero es muy gracioso el modelito que lleva Llevas un modelo...? Llevas modelo de azafata La p... Sí, sí. ¡Azafata! Sí, sí, sí. ¡Azafatata! que no vamos a necesitar comida eh crees que podremos arreglar el avión este e irnos si loco falta un trozo de avión eh maleta falta un trozo de avión que va loco si venia asi con lo puesto pilla maletas y sobre todo y pillalo todo eh que lo vamos a necesitar todo creo que tengo los controles como los tenia la ultima vez y eso quiero borrar el juego y todo y lo he vuelto a poner aqui hay mas maletas Ruben ves que te sale mi nombre verdad toma cierre una pelota ves que te sale mi nombre no aqui si perfecto lo vamos a pillar maletas piensa que todo lo que pillo yo lo puedes pillar tu despues igual eh que no significa que porque lo pillo yo ya no puedes pillarlo ok ok tienes tus cosas y yo las mia eso si luego nos podemos compartir cosas pero bueno cazalo todo eh todo yo tambien pilla todo la comida eh a ver Ruben dime en este juego tambien tienes que ir meando a los arboles porque asi marcas territorio vale ah meando claro remarcas territorio y asi no vienen los troloditas esos como se mea con el mas el boton mas de que haces se me han caido se me han caido las maletas intentando abrir que te vas a caer tarao mira donde estan las maletas tu pero que has tirado las maletas desgraciado que son muy sensibles tu no llego eh se ha buggeado que flipas tio Ruben eres un buggeo ah bueno Ruben a ver a donde vamos pulsa B para abrirle aquella de supervivencia a ver para alimentarte mata al jugador que tienes al lado what perfecto perfecto esa me la se no va enserio escuchame yo recuerdo que por aqui habia una una cueva o algo asi pero no me acuerdo muy bien donde era es que ostias una pedazo arañote tu mira que araña tu esta de las que te gustan a ti Ruben no la ves aqui aqui oh lo he reventao esto es la sangre que salia eh que ha pasao me ha caído un rayo no se tio yo cuando le he metido a la rama y conforme le he metido a solta un rayo what no seras tutor vamos ahi por aqui tiene que haber una cueva y en la cueva hay una mira el ciervo tu el ciervo va provocando si pero de que no se sigeme sigeme vamos a ver a ver eres farmacion tio ahora Ruben hombre te haces el pego eh con las melenas que llevas al viento que me despeine un flequillo use palos sobre todo eh muchos palos espero que tengo demasiado ya eh que he tirado una piedra vale tengo mas palos vale sugieme Ruben eh no te pierdas a ver espérate que voy a romper ese agua pilla todas las ramas eh esos son buenos pero que necesitamos el mapa troloditas que si no hacemos nada mira hay comida Ruben alimentate мы tengo el estomago lleno no pasan a Ruben nunca suficientes vale perfecto vale dale exploitation ai ai este como se pueda comer jajajajaja jajajaja Tu que sin mapa estamos muy jodidos eh Mira una cueva Pero esa no es eh Otra conejo Eh conejo si comida Yo tengo ardilla Yo tambien pero Un conejo mejor Hola hola Ruben Esta aqui reto reto Ya A lo mejor pueden poner la tuya Mira esto mira esto Que asco tio Que coño Ah ay 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 Ruben 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 Vete 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 que hay tios ahi desnudos Ruben Tu piensa que te quieres Que te han visto con la pinta que llevan loco Y los enamoras a todos eh Ya ves tio Tu nos han echado eh nos han echado el terreno eh Como si fueramos aqui unos pringados Que yo siempre intento alejarme de los hombres desnudos Oye como se hacia el arco Estan gritando y nos siguen eh No nos siguen No nos siguen es mentira Todo esta en la mente si te giras ya no los ves y ya no estan Chori Te he perdido aqui Que esta en la mente dice Si que si que si que esta en la mente Vale ya tengo demasiados paros eh Oye tiene que haber Por ahi en medio hay un Cuidado Ruben Cuidado que te gasta la stamina ahi Revienta revienta Toma un diente pringado Si soy el puto amo Estoy mazado eh Que que callate No hables No hables que Si es gimiendo Ruben Cuantas veces te he dicho que no le metan mano a los muertos Eh que es Que se ha muerto un tio Que cuño que falso Mira 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 cuando lo cojo parece un tio Mira primero Es un hijo de perro Chori suelta eso que acaben las infecciones que llevo Por si tu has cogido primero Que que te reviento eh Si Empieza bien la cosa si A ver Vale Ruben es aqui es aqui creo que era aqui eh Donde el mapa Uy hostia que te he pegado en toda la boca Hostias Hostias Creo que por aqui era la cueva tio Uy no me dejes solo Chori Que hoy no paso No mentira Que mentiroso Pues no hay nadie Super mentiroso este Ruben eh Chico Lo habéis visto no? Lo habéis visto Lo habéis metido en toda la aguja sin querer tio A ver Maleta maleta maletas y coger Y cambia ropa Mira que sexy loco Voy a rayas ahora Yo quiero ropa la bien No no tu va bien asi Ruben Ruben tu ropa esta guay asi tío Nooo no te la cambies Que la tia mola mas esa tio Este Ruben no sabe de moda tio Eso esta anticuao Que eso es de invierno del 2016 Flipao El pájaro de la pluma Y la pluma da flecha Ruben No ven 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 tu mirame Jajajaja Jajajaja Hijoputa Hola que no no Eh y esta maleta que me ha estado hablando Eh no era aqui tio Pensaba que era aqui Una pelota Toma Ruben Toma Ruben Ven 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 ¿Dónde estas? Uy que me ha tirado Espérate ropa aqui hay ropa Dime Busca 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 Jajajaja Me ha tardado busca Lu A ver Me he cargado Ollum A ver que marge hay por aqui Toma te he pichado Jajajaja Jajajaja Esto que es Ah aqui pone que se puede poner dinamita No tendras dinamita ahi verdad Dira que? Ah no No te debo Tu me has visto a mi con cara de llevar dinamita Que voy con un hacha de mierda Asquerosa A ver Aqui hay maleta hay maleta Ruben píalo todo eh Y si hay droga tambien pa por la noche Zumitos digo Aqui hay un rio Coño Me he bebido agua Si Sin comprobar que el agua este Eh ¿Donde estas? Ruben No se ¿Y tu? No se Tu sabras Baja Ruben Tu pero sigue bien por la costa loco Que te has quedado ahi ¿Donde estas? Ruben Pero ahi sigue recto Como que no me ves? Estoy recto Que estoy en el pueblo aun inutil No me ves Me cago en la hostia Ah si de verdad Ah que estas subido de rio cabrón Es que este Ruben no me entera de nada macho Este Ruben A ver Coge 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 Todo eh Yo de ti Lo Consejito de Tito Chori Coge 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 Oye sin el mapa estamos jodidos Pero sabes como se consigue el mapa Tengo la de vera Estarán en algunas aldeas Estas no en alguna maleta No Sabes como se consigue Te lo voy a decir El primer consejito gratis vale El primer de estos Después te voy a cobrar Te tienes que dejar matar Osea no Que sigue Escuchame Escuchame A ver Que no te matan Te cogen y te llevan a una cueva Y la cueva es donde tienen el mapa No me troles eh Que no Que es verdad tío Que te estoy diciendo en serio Que joder Joder macho O por eso Dejate coger Mira Ruben Tengo una cabeza tu No saca eso Suelta eso Que lo he llevado muerto mucho tiempo Pero no me da carne o algo de esta mierda Pues machori Vamos a volverlo al mar Pues si ya no tiene cabeza Inutil No nada No nada No nada es el super mar Chuy mira lo que hay aquí Que hay Una estrella de mar Una estrella de mar Mira como uno también Hostia que parita Le va a pillar una parita a este Ruben Mira un portatil Me lleva el chip Vale Ruben Vamos al mar Al barco Chuy una tortuga Tortugas Si? Eso es bueno Eso es bueno El caparazón es bueno Ah Que me hace Ruben Que me mata Están matando a tortugas Te estás dando cuenta Lo que estás haciendo Toma ahí una calavera La cabeza tortuga Me da pena tío Espérate voy a comer algo Que tengo hambre Tengo algo Tienes barritas loco Hulo Que ha pasado Donde hay barritas A ver si A la derecha Tienen barritas Vale ya esta Si si ya esta Ojo Que cojones es esto Porque tengo esto aquí Mira toma Toma con las chuñas Que no me pegue con eso Inutil Mira esto Ruben Mira ven 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 Esto es divertido El es el genio de tortuga Tu Me he hecho amigo de aquí Si que me A ver A ver Ahora te lo enseño eh Tu espérate Que hay maletas aquí tu Voy voy Te voy a enseñar una cosa Que divertida Ruben Espera Que no me acuerdo Alguna manera de ponerse El hacha mas rapida No tener que entrar al inventario Y equiparla Algún botón Si Mira Ruben Wuuu Mira nos acabamos de caernos de un avión Y tu tirándote con un escaparazo de tortuga Ven 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 Anda que no gona Ven 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 ¿Tienes escaparazo de tortuga? Si Tienes que tirar Ya esta A ver va Venga Vamos a jugar un rato Con el escaparazo de tortuga Espera espera Tengo un set Y como me lo pongo? Tu tio tengo un montón de comida ahí O salta Le das al botón del ratón Izquierdo Me das tu Me das tu como me mato Y ya Y ya Weeeeeee ¿Has visto? Esto es guapo eh Yuhuuu Y quien diría que nos acabamos de caer de un avión Ya ves loco Yo si lo se Si hubiese tenido eso antes chaval Uy hay un cuervo ahí Oh Pajaro gaviota Vete 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 Mira cuantas plumas has soltao loco No se si has soltao tu el pajaro pero Vale A mi no me ha dado ni una así Oye me va a dar un arco Espérate como se hacia el arco Te va a quemar el pelo Raqueta de nieve Arco fabricado Esto Esto Y esto Flipa Ya tengo arco Espérate un momento tu No esta mia aquí Si Y si hago así Como era para hacer Para hacer las flechas tio Mira lo que tengo como tienes Flecha de hueso Cinco plumas Ah tengo Tres Tres Hola Suelta eso tio Suelta eso que 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 eso esta muerto tio Que era No se lo que llevas la mano loco La cabeza de gaviota tio Que celdo ¿Cabeza de gaviota? Si tio Esta bien A ver Ruben ¿Donde quieres hacerte la casa? En la playa Para que nos vengan solamente por delante los canibales No por detras Y no te gusta que te vengan por detras o que? Pues dime un sitio Yo te dejo Aquí al borde del barranco Yo que se tio No es que esta para buscar No no ahí no Porque esta muy lejos la madera tio Me da toda la pereza Y donde estaamos no o que? Donde? Los tiburones no Ahí no que rompemos el spawn de tortuga Ah vale Si es posible que el machero igual que la antorcha Aquí Hacemos la casa ¿Aquí? Ahí abajo O no se tu diras Si 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 perfecto Ostia aqui mas tiburones Pero por que tanto tiburon? Que ganamos con tanto tiburon? No dan carne ni nada Tan podrías Tan podrías Es que no entiendo para que hay tanto tiburon si no tienes nada Solo es un trofeo de mierda Oh madona ostia tu Joder No hay nada Aquí había algo creo eh Ahora que recuerdo A ver Oh una sartén O esa mierda Hay un gorrito o algo ahí Me han mandado una sartén Con la sartén que hacemos Comida? Agua? Cocinar loco ¿Cocinar? A ti te voy a cocinar yo Ah es para guardar, es para dormir y para guardar ¿Dormimos? Mira un portátil Bien vamos a guardar la partida Por si acaso Guardar ¿Vamos a dormir juntos ahí? Venga dale a la F Dale a la F ¿La F? Si No a la Z tu me pones A la Z para dormir A la C A la C A la C ¿Que has puesto? Guardar Si Vale Pues no hace falta dormir no? No No se Ruben donde hacemos la casa va Por aqui ya no? Yo que se ¿Aquí? ¿Aquí mismo? Venga Vale va A ver Vamos a hacer la casa Necesitamos Primero de todo traer el tronco ¿Sobrá instalar árboles? Si no Por supuesto Yo si Yo en mis ratos libres era de árboles Se le llama leñador Pero bueno Creo que no hace falta Creo que con palos ya era suficiente Pero bueno Me he venido arriba Como un buen leñador hay Dale 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 Esto no cae eh Ya esta Ha caido Ha caido Vale ¿Tienes planos para hacer a casa o como se hace esto? Si tiene que haber Ah hostia claro No se si tiene los planos tampoco eh O deja los madera por aqui A ver Si si hay plano hay plano hay plano Mira Tenemos para Necesitamos A ver depende de lo que queramos hacer También te digo Hacemos una cabaña pequeña Una cabaña pequeña ¿No? Vale O una cabaña de madera Pero son 82 palos mas No 80 Son 3 Una cabaña pequeña son 13 Son 13 Son 13 Hacemos una cabaña Y luego ya nos vamos de De exploración ¿No? Dale 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 Que tenemos Vale Ojo ¿Te he dado? Si Uuuuuh Como pio Como pio Como pio Como pio la toja Vale Ruben Ya que llevo cruda encima Se pudre Eh Ruben mira ¿Que? Mira para allá Mira para allá Mira para allá Mira como corren por ahí tu ¿No serán tus amigos esos? Pues les dije que no me molestasen unos dias Son Son calvetes Y Y no se Son de mi tribu Son de mi tribu Vamos a hacer algo sencillo Yo que se Son de tu crew A ver tio Que no se darle la puta vuelta a esta mierda Tu voy a comer algo Que esto me se me He puesto mirando para A ver hijo mio Que baña pequeña ¿Como le doy la puta vuelta a esta? Yo no veo una mierda Espera A ver La entrada Ponemos la entrada por No Tu Oye me esta trolleando loco Como se da la puta vuelta a esta Ahí 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 Lo que pasa es que no se donde esta la puta entrada Vamos a ver las gaviotas estas son mas pesadas que los tios Ruben que te pasa Lo metemos en el agua? Si lo ponemos aqui No se meteran no? A ver hasta donde llegamos Aquí A ver A ver si la voy a liar y no se va a poder entrar No no mejor la hacemos de la costa Que nos ahorramos problema Que nos ahorramos problema No voy a hacer que la lie Yo tengo un amigo incompetente Oh dios Espera, espera eh No se donde esta la entrada tío realmente Aquí Pero yo quiero la ventana delante Ahí Que podamos disparar A ver Vale doy la vuelta Gaviota Gaviota Apañado Vale necesitamos trece palos Ruben A talar venga Ve esta delante y va esta yendo Yo ahora lo hago lo mismo La voy a colocar y voy para allí a buscar Que no Que yo tambien voy Que voy a colocar esto Coloco estos Y voy a por mas Vale pues mejor Porque asi tenemos la ventana delante Y podemos disparar Vale perfecto No caen Madre mía tu Me voy a dar a patalar un arbol Vale nos faltan Siete Ocho Ocho palos nos faltan Ocho troncos Olé Pues veas como trabaja Ruben eh Como le mete ahí a Uy Que se que tenia algo Tenia algo debajo aquella Habia un bicho delante Como me lo ha aparecido Vale A ver Voy a guardar el clipper este ya no? Si guardalo que vas a prender fuego a la gelba ¿Como se guardaba? A la L A la L A la L Seguirá que esta robando fuego este eh Cabaña submarina A ver no se puede hacer submarina A ver si la voy a liar Y vamos a gastar tc palos para na' Luego lo podemos probar tambien si eso eh Pero ya te digo Me lo hagas asi porque asi nos pegan Nos vienen a pelear De meterle la cabaña esa en el agua Oye hay hambre ya eh Juegos loco Es que tanto trabajo Ah 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 que me mata Que me desnucas tu Que susto Mas tonto Vale 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 Ponemos eso Y lo suyo seria ir ahi A por la mierda esa Pero es que no por donde era Creo que era por ahi Pero ¿Que ha pasado? Ruben Que has he hecho? Pero que has hecho? Cuidado 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 ha sido este, ha sido este metela ahí, metele, metele Ruben hay ahí hay ahí, ole ya tenemos comida cuidado que viene otro eh donde esta? no se, por ahí venia por ahí corriendo, que pesado Ruben hay que hacer una hoguera porque nos están muriendo de hambre y nos vamos a morir los dos si, pero no me quiero gastar las chocolatinas pudiendo hacer una comida hacemos una una básica de estas y luego, si ahora la pongo no te preocupes si solo fuera eso Ruben el tio me rompe la casa ahora piensa que hemos perdido troncos eh ahora te va a tocar farnear el doble y ahora como meto aquí la carne? dale a la R y pon la carne ahí tienes que darle a la R y cuando te salga la carne la pones a la C no? me pono si, los lagartitos ahí bien rico eh mamamia loco a ver tu el lagartito rico ese que lleva esto lo vi yo esto lo vi yo en un sitio tu pero, pero que hace? bueno si no dan huesos sino danos una armadura eso si que lo vi yo en un sitio a ver se puede comer ya uno? no me quites la chuleta eh no ole ah que rico boludo jajaja eso te pasa por no suscribirte jajaja nooo que te la carga el Ruben vaya por dios que te ha cargado la comida todo me sale mal jajaja pero que hace? que te ha cargado la comida inutil Echala aqui encima que se haga jajaja otra vez hacer otra tu que te crees que los materiales me los regalan o que? jajaja puto Ruben hala otra venga hemos perdido la comida ahora creo eh huesos pa ti aqui mira toma un pollo ven me la estas liando este puto del Ruben eh Ruben me la estas liando mucho me ha roto la cabaña me ha roto la cabaña me ha roto la hoguera algo mas Ruben mira te he muerto una chuleta ahí ah me quemao es que es tonto es que es oficio venga no me apago tio si estoy en el agua tio que me estas contando a ver Ruben voy a huelgarla otra vez no le des eh tu deja los troncos en el suelo me la lia pero has traído mas troncos? cuantos fe pero si estan los mismos de antes oh my god que faltan un monton de troncos loco que faltan troncos oye esto se puede comer ya no? a ver compongo te echo una pa di Chori yo ya estoy muy lleno ya me he comio tu lagarto sii me he comio tu lagarto y me he puesto la vida full tu Chori me vuelvo a mi casa lavando ¡Jajaja! ¡¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero que ganaste a tu vez, ha quemado ya! Es que es inútil Es inútil... Por favor... Rubén Yo me encargo de cazar ¡Rubén, que...! Se supone que al hijo le hemos perdido Me pareces tú el hijo tonto, tío Yo soy el hijo y como tengo que esperar que me rescate su padre, pues ya me va a aclarar, ¿no? ¡Hostia puta, tío! Este Rubén Me vuelvo a mi país nadando No valgo para esta vida Faltan dos testes, tenemos casito Tiene yo, tiene yo Pues si, hay un montón de árboles caídos ya Oye, ¿quieres pegar? Tiene que haber uno por aquí, ¿no? No tiene fondo, no tiene fondo mi personaje Allá está No, se cansa enseguida Ojo, hay un árbol Ya, si aquí truco es en el suelo un puñado, tío Ya, ya lo sé Cada árbol que tira son como cuatro o cinco trucos Deja en el suelo, a la G Sí, claro Puedes ponerlo, pero claro ¡Hala! Ya tenemos una casita hecha, tú ¿No me has puesto la puerta en el agua? Claro, para que no entren los bichos Mira, mira que agujero la, Rubén, ven ¿Cómo has abierto? Mira, Rubén, nuestra casita nueva, ¿te gusta? Sí, tío, pero aquí nos vamos a mojar, eh Ya, pero bueno, a ver, todo lo que puedo tener A ver, ¿qué te pensabas? ¿Qué te pensabas? ¿Que te iba a hacer un palacio? No se puede bloquear la puerta para que no entre los... No, no entra en ellos Si te pones al otro lado, mira Yo, mira, yo soy una persona normal Y tú eres un bicho raro Intenta entrar Intenta entrar ¿Estás intentando? Sí, sí, güey Bueno, pero no te dejo, ¿ves? No te dejo Oye, pero esto apuntará a los bichos Yo creo que no los van a tirar abajo, eh Que no, que no Tú le miras desde aquí y le sonríes Pero es que esto parece un puesto de limonadas Mira ¡RUBÉN! Chori, debes en la casa Tú cuando me digas... Ponte dentro, ponte dentro No me digas que te iba a vivir en esta mierda casa, eh Ponte dentro, Rubén, ponte dentro A ver, Rubén Ponme un kebab Ponme un kebab Un kebab Un kebab, va a volver a ver De, de, de ¡Pero no le pegue! ¡Inútil! ¡Que la tumba! Ya se la ha cargado ¡Hala! Ya ha roto la casa ¡Pero Rubén! ¿Por qué le pegas? Que no la ha roto No le he hecho nada Que sí Ya me está sacando el martillo Para que la repare Por reparada Pero que no tengo martillo Chori, no tienes nada Te vides a un viaje A una isla Y no traes nada Te vides a un viaje Just win it Te vides a un viaje Just win it